Sí, bueno. Que hay devoluciones, lo importante es que hay respuesta. Cuando hacen preguntas, cuando ustedes han aconsejado a alguien, enseguida les responden y ustedes lo suben a las redes para que todo el mundo vea. Exactamente, tenemos una forma del trabajo que hay dos formas, una que es arancelada y la otra que es gratuita. La forma gratuita es una única respuesta gratuita por mail y aparte todas las cosas que hacemos gratuitas, porque por ejemplo en Ramos Mejías estuvo dando charla de numerología gratuita que estuve yendo yo. Todo esto que venimos a hacer acá es totalmente gratuito para la gente. Venimos porque con total, digamos, nadie nos paga nada por venir a hacerlo y a compartir esto con la gente. Entonces, bueno, tenés esa opción y por supuesto tenés la arancelada porque esto, digamos que no tiene por qué ser obligatoriamente que sí o sí hay que dártelo. Esto no es obligatorio que porque lo sé, te lo tengo que dar. El tarot no es eso. Si vos me dijeras que yo soy un médico, o ponele que con el tema de un poquito más esta cuestión de lo que es la sanación. Si alguien te pide que está ojeado o que tiene algo que le doy la cabeza, es la obligación para la que sabemos de esto, es, uy, bueno, curalo. Eso es una cosa obligatoria. Claro. Pero el tarot no es obligatorio dar una devolución porque lo tengamos. O sea, pero bueno, lo hacemos porque queremos, ¿no? En algún punto, bueno, yo acá vine para darlo y contarles un poco a la gente cómo viene toda esta segunda parte del año. También tienes astrología, tienes la carrera de astrología. Claro, sí, porque yo soy astróloga, sí. Y acá tenemos una formada conmigo, una de mis dos de las que se han formado, tres tenemos que se han formado conmigo y que dan astrología en las escuelas. Una es en Córdoba, Laura Pacoto, Claudia Rossi en Cava y Silvana Molinas, que la tenemos acá. Sil Molinas, que aparte, ella es la que me hace todos los esqueletos del libro del año pasado y de este. Realmente me ayuda con todo lo que es el esqueleto, el armado de todo lo que es el, digamos, el, este día está la Luna Cab. Son cosas que el esqueleto... Es un trabajo tremendo, ¿eh? Sí, sí. Tremendo. Sí, que antes lo hacía sola. Antes lo hacía sola, ¿no? Claro, antes lo hacía sola y bueno, después este que ya formé alumnas, es como algo que, bueno, es tomarlo y hacerlo que también para ellas es un montón, ella para ellas es un montón de trabajo porque también es considerar alguna cosa que capaz me dice, Jime, pero está esta cuadratura, pero hoy está esta cosa, ¿qué hacemos? Ponemos esto, no ponemos esto. Entonces vamos, ¿viste? Y aparte tratando de cumplir con las reglas de la editorial, que son, hacémelo con menos páginas, tiene que ser a un buen precio, no le pongas tanto, que la gente lo pueda comprar. Bueno, entonces, bueno, es como mucho requerimiento. En muy poco tiempo, estamos haciendo libros, estoy haciendo este último libro en, no sé, en un mes y medio y ahora en septiembre sale uno que es curso de astrología, que ese lo hicimos, nada, así como corriendo. Igual lo teníamos esquematizado, yo ya lo tenía bastante esquematizado, con lo cual fue bastante sencillo, pero bueno, este curso de astrología que va a salir en septiembre también fue un ching. Sí, que les va a encantar, les va a encantar porque es como el curso de tarot, el que vos decías hoy es chiquito. Sí, el pequeño o gran libro, pero va a ser una guía astral. Qué bueno. Para que vos sepas leerte en tu propia carta natal, ¿viste? Que vos decís en tu propia carta natal, bueno, ¿dónde tengo el sol, dónde tengo la luna? Con ese libro vos vas a poder buscar todo. Y aparte incluye todo, cosas que hoy se usan mucho, que siempre existieron, como los asteroides, los puntos, las estrellas fijas, el vértex o parte de la fortuna, cosas que también a la gente le interesan mucho. Qué genio, muy bien. Así que en septiembre. Ese sale en septiembre y por supuesto, predicciones 2020, que sale para noviembre, como siempre. Claro, para más fin de año. Bueno, pero estamos transitando el 2019, este año de Sagitario. Yo ya me lo leí, pero contámelo vos. Bueno, vos, ¿de qué signo que no me acuerdo? Géminis. Géminis, claro, es cierto, me acuerdo. Claro, bueno, es un año, para vos es un año de amor, de amor, amor, amor. Tenés que abrirte porque ahora ya entra Venus en Géminis y está buenísimo. Es un año donde la gente trata de buscar la manera de ser más feliz. Ese es un poquitito el camino. Eso es lo que la gente con un poco de coherencia y que está alineada con el universo. ¿Y qué es estar alineada con el universo? En tu caso es haber tenido hoy estrellas. Para mí vos estás alineada con el universo. Sos de Géminis, estás vestida de blanco y negro, cosa muy geminiana. Eso es estar alineada con el universo. Es la persona que de repente, no sé, un viernes sale con la pareja o sale a buscar el amor. Y no que un viernes te dice, ay, quiero hacer algo para el trabajo. Y decís, pero pará, si termina la semana, por más que hagas algo. A ver, y esto es algo que yo, por ejemplo, lo empecé a adoptar cuando trabajaba en moda. Era algo que lo empecé a pensar sin haber estudiado astrología. O sea, a mí me pasaba que yo decía, no, los lunes llamamos a la gente y la gente no quiere ni hablar. Lo único que te cuentan los problemas del fin de semana. Entonces, el tiempo de venta era martes, el miércoles que explotaba, jueves que se apuraban para tener todo para el fin de semana. Y ya el viernes, olvídate, porque no podíamos mandar ningún pedido. Yo trabajaba en moda en todo lo que es mayorista. No podíamos mandar ningún pedido, nada. O sea que, listo, te lo perdiste. Entonces, ahí me di cuenta y ahí es cuando después empecé, cuando estudié todo esto, dije, claro, tiene todo un sentido. El lunes de la luna y demás. El viernes es de Venus, es de pasarla bien, de disfrutar. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que cuando vos estás en esa línea, yo de repente digo, tira cosas. Oye, la gente te dice, ay, yo sin darme cuenta había tirado un montón. Buenísimo. Entonces, estás alineado. Claro, conscientemente lo haces. Exactamente. Eso se llama estar conectado con el universo. Eso es algo que le pasa a la mayoría de las mujeres. Las mujeres tenemos eso. Y es una pena que lo desperdicien conectadas por un chongo que no me llama o conectadas por, no sé, mirar la televisión. Está bueno que se conecten con la naturaleza, con las plantas, con lo que les hace bien, ¿no? Bien. Así que, bueno, es un poquito el camino. Dijiste moda y ahí te están escuchando atentamente un grupo de estudiantes de modelo a modelo, que todas son aspirantes a modelos y están con su directora. Qué bonita. Sí, que tiene una escuela. Es Ariana la directora. Yo te cuento. Bueno, buenísimo, Ariana. Y Arias, si no fuera Arias, no sería directora. Exacto. Sí, sí, sí. Y que hace dos años dijo, yo quiero hacer esto. Y se lanzó con la escuela de modelos y ahí la tenés, con reciclado y demás cosas muy originales. Qué bonita y qué fortaleza, ¿no? Porque hace dos años estaba todo en oposición. Sin embargo, ella quiso. Y bueno, este es el año donde está recogiendo un poco lo que fue sembrando. Y si este año, digamos, le cierra bien, que seguro le va a cerrar súper bien, ya se relaja. Porque este es un año que le asegura como cuatro años buenos para el futuro. Feliz en este balance. Está contenta. Está contenta. Están muy felices. Jimena, el año que transitamos en Argentina es un año de mucho movimiento, es electoral, estamos todos muy a flor de piel con todas estas cuestiones que están pasando. ¿Vos qué nos decís? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué aconseja? Aconsejar sería la palabra. Aconsejar es como difícil. No, la verdad que en realidad lo que yo dije de cáncer, que es la Argentina, es la carta de la templanza, ¿no? El templar las aguas, el tratar de escuchar un poco ambos lados y lo que yo dije claramente que iba a suceder es las alianzas y que finalmente pasó esto, ¿no? Y bueno, y ahora estamos con este cierre de alianzas para ver, porque bueno, yo lo último que dije fue que esto iba a ser cabeza a cabeza entre Mauricio y Alberto. Una vez que apareció este personaje que yo decía que Cristina no se iba a postular para presidenta y que iba a poner un varón de fuego, especialmente de Aries. Bueno, todo el mundo se jugaba un poco por este señor mayor y yo decía, no, es alguien joven, es alguien joven. Bueno, finalmente aparece. Y bueno, y ahora es esta cosa que la verdad que es bastante triste que en Argentina otra vez tengamos que estar pasando por esta cuestión tan jugada, ¿no? Y que esto va a ser así, va a ser cabeza a cabeza, va a ser con un puntaje muy, muy chiquitito de diferencia, lamentablemente. Es una pena, es una pena. ¿Influye que las elecciones, las primeras sean en agosto, el 11 de agosto? Siempre son en agosto, siempre son leoninas, ¿no? Estas elecciones, las primarias. Y luego en octubre, que es Scorpio. En realidad, pasa por la casa 11 de la casa social de la Argentina, no está mal, ahí es donde Marte, está el Marte, la Argentina, Marte el Leo. Y después pasa por la primera casa de la Argentina, que es donde está Júpiter, que es Júpiter en Scorpio. Por lo general, siempre las elecciones son para los primeros días de octubre. O sea que es lógico que sea ahí porque este es el momento en donde los argentinos buscamos un ideal. No está mal el tiempo de las elecciones, está mal la gente. Claro, por eso, pero... Pero no la gente, la gente. Están mal los políticos, están mal los... Es que está mal que la gente... Es muy difícil de explicar. La Argentina nació con luna llena y lamentablemente esta cuestión del pueblo contra el poder es muy difícil. Esta cuestión que hace la Argentina de enojarse y de cambiar y de con su voto generar un cambio y que después esa misma gente cambie y le parezca lógico y normal, es patético. Porque habla de todo un pueblo bipolar. Pero bueno, es un pueblo bipolar porque ya la carta es bipolar. Tiene lógica con la carta. Claro, tiene una lógica con la carta. La acción tiene que ver. Pero bueno, yo, digamos, dentro de mi ideal y mi utopía, yo hice una carta de Argentina, Asamblea, año 13, que es una carta que la hice en el año 2013, en la cual decía, bueno, se viene una Argentina acuariana, finalmente, bueno, Mauricio aparece en escena, que es acuario. Y bueno, y ahora veamos qué sucede, ¿no? Final abierto tenemos. Es final abierto porque, a ver, son dos signos que están muy bien aspectados. Ambos dos están muy bien aspectados. 2019, acuario y aries. Ellos son del mismo año. O sea, con lo cual los planetas exteriores, que son Saturno y Júpiter, los tienen en el mismo lugar. Y bueno, muy poquita diferencia. Interesante. Y que termina siendo lo mismo que medio hasta, o sea, como pasó el año, la otra vez, que era Daniel y Mauricio, que también había una diferencia de días de la fecha de nacimiento de ellos. O sea, había dos años de diferencia, que fueron los dos puntos. Pero todos los planetas transpersonales, en ese caso, estaban en el mismo lugar. El Sol estaba más o menos transitando casi lo mismo, porque, nada, cumplían con 10 días. Llevan 15 días. 15 días de diferencia. Bueno, en este caso se llevan tres meses de diferencia, dos meses de diferencia, no, dos o tres. ¿Qué es febrero? Marzo a abril. Marzo a abril, tres meses. Tres meses de diferencia, pero bueno, son dos signos que están muy bien aspectados. Increíble, ¿no? Que los que no saben astrología están escuchando que tienen cartas muy similares, que tienen fechas de cumpleaños muy similares y que están ahora jugando nuevamente. Increíble. Bueno, chicas, ya es hora. Se tienen que ir a la charla, sí. Trajiste las cartas, ¿querés que vamos a hablar? Traje las cartas, sí. Traje las cartas. Bueno, la gente que venga a la charla, obviamente va a poder sacar su carta de la suerte, así que buenísimo. Bueno, si querés, vamos a sacarte tu carta de la suerte. De la radio, ¿te parece? De la radio, vale. La radio, ¿cuándo nació? El 4 de agosto. Ah, es leonina la radio. Este año le tiene que ir súper bien. Sí. Ah, claro, porque es de fuego también. Tengo razón. Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sabe? ¿Cómo asocia? Me encanta. Y vamos a hacer el 1 a 1, el Aries. No, pero lo vas a hacer en la charla, seguramente. No, no, no. Hacemos sin que... No tengo problemas. O sea, en la charla igual vamos a hacer un poco también la gente pregunta, ¿viste? Yo, por lo general, doy una parte de preguntas para la gente, así que vamos a ver de qué manera vamos a establecer esta charla. ¿Hay cursos de tarot, Jimena? Hacemos cursos de tarot, astrología, numerología. Tenemos en Ramos Mejía. Ahora, ya en julio, se abre una nueva sede en Palermo. Tenemos en microcentro. En zona norte, por ahora, no tenemos. Sí vamos a tener algún intensivo en la zona de Pacheco. Sí, en general Pacheco. En general Pacheco. Ah, pero tiene que irse para este lado. Es un lugar bastante difícil, te voy a decir. Tuvimos intención y fue muy difícil. Hay mucha... La verdad que todo lo que es zona norte tiene como cierta tendencia al río y a la brujería, ¿viste? ¿Ah, sí? Costó mucho, costó mucho y la verdad que no es que ganaron, pero preferimos corrernos. Qué interesante lo que me decís. Porque hay muchas actividades que cuestan muchísimo que se instalen, que en otros lugares vos decís, ¿cómo ahí funciona y acá no? Mirá que toda la zona oeste está caracterizada, porque bueno, ellas están en lo que sería la matanza, que es un público que decís, ay, el público, y tenemos un público amoroso que ha encontrado mucho el sentido de dejar un poco de depender de estas cuestiones, sino que aprender a llevar todo esto. Y acá les resulta más fácil, capaz que alguien se encargue, que ellas cambiar o mejorar o crecer. Por lo menos lo que pasó, esperemos que cambie. Pero te digo, hasta mis propias alumnas que estudiaron y se formaron y que están en zona norte, que el año pasado dieron las clases, prefirieron dejar, prefirieron correrse. Increíble, sí. Por la energía y por cómo se presentaban las cosas. Así que bueno, fue difícil. Así que sí las invitamos a Ramos Mejía, sí las invitamos a Palermo. Y bueno, y a Microcentro, obviamente, que tienen, se vienen, aparte la que quiere estudiar también tiene que hacer un poquito de sacrificio, viste, de venir. Claro que sí. Así que... Y vale la pena, vale la pena porque es un crecimiento personal increíble. Sí, eso es importante porque la verdad que la palabra bruja significa transformación. Y la verdad que vemos que las chicas llegan todas así, pollito mojado, todas como muy para adentro y salen completamente positivas, poderosas, sabiendo cómo manejar su vida. La verdad, tenemos muchas satisfacciones en Ramos Mejía. El año pasado terminaron cerca de 40 alumnas. Sí, 40. Bueno, es la escuela más grande que tenemos. Y la verdad que muy, muy contentos, muy contentos. Nosotros contentos de tenerlas acá. Nos encantó la charla que tuvimos. Jimena, te vamos a volver a molestar porque esto que dijiste es clave. Después te vamos a contar un poquito más porque has revelado una de las incógnitas que tuvimos siempre en este sector, en esta zona norte. ¿Sacamos la carta? ¿Hacemos una carta? Esta es la previa de lo que es la charla de Jimena ahora en el auditorio. Vamos por la radio, a ver. Bueno, este caballero de espadas es un símbolo de protección. Es un símbolo de San Jorge. Necesitás protección. Es una carta que tiene que ver con Géminis y tiene que ver con tu palabra que por algún motivo falta que demos una vueltita de tuerca. A partir del día, dentro de un par de semanitas, ya vas a empezar a estar como... ¿Cuándo cumplís años? El 13. Bueno, acá salió la carta 12. O sea que el 12 ya empezás como a sentir. Bueno, sos del 13, sos re bruja. Bienvenida al club. Bienvenida al club. Así que bueno, bien. Pero van a estar muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Las dejamos que tienen que ir al auditorio. Auditorio número 3. Jimena Latorre, las chicas se van todas para allá. Todas las consultas, todo lo que tengan ganas. Y por supuesto, Jimena es una divina que ahora las va a saludar. Están ahí esperándote. Muchas gracias. Gracias por estar en Pilar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.